La Radial Sí que es una herramienta que hay que tener bastante cuidado porque va a muchas revoluciones y esta es muy versátil corta hierro corta azulejo corta aluminio repasa madera lija, hace de todo lo que pasa es que sí que es verdad que al ir a tantas revoluciones es bastante peligrosa cuando vayamos a trabajar con ella siempre tengamos la carcasa mirando hacia nosotros por si algún día salta alguna esquirlita la esquirlita vaya para allá nunca le dé al que la está usando para quitar el disco nada más que apretarla apretar la máquina para que se quede aprisionada y girar y girar este abrasivo es para cortar hierro esto es de lija para lijar chapa una soldadura cualquier cosa que tengamos todos estos casi todos los estáis utilizando para este incluso lija la madera también también se utiliza para lijar la madera pasa que la madera sí que este que es un poquito más gordo te das cuenta es mucho más gordo que uno de 115 por 1 este es de 7 este trabaja para repasar el hierro pero en vez de trabajar así trabaja así más o menos como este este es el formato digamos moderno que antiguamente se utilizaba para repasar las soldaduras estos son más discos de repaso más discos de repaso más discos de repaso más discos de repaso de corte no tenéis tenéis alguno por ahí bueno para poner el disco no tenemos más que apoyarlo este por ejemplo no vale tiene que estar bastante justo para que cuando empiece a dar vueltas no vibre y hacemos lo mismo que hemos hecho antes pero al revés sujetamos bien la pieza que veamos que no se mueve apretamos ahí y con un par de toquecitos ya está sujeto porque esto gira al revés con lo cual no se va a salir nunca y esto como os he dicho es sobre todo para lijar soldaduras pero bueno para hacer una prueba los hay de varios granos los tienes de grano vasto para si tienes que repasar fuerte o de grano fino si quieres dejar una superficie que se quede bastante lisita y luego este es el de corte estos se van gastando según se van cortando mientras que este no lo que se gasta es la lija pero nunca pierde medida esto sí esto pierde medida y se quedan muy pequeñitos y este es para corte que al ser tan pequeño no tiene mucha base de todas formas y esto bueno cojáis tener cuidado porque quema un poco y bueno esta radial esto no tiene más lo que pasa es que vosotros que estáis en este taller solo lo vais a utilizar para hierro sobre todo o algún día para madera esto es un disco para madera en grabado se utiliza también para pulir las panchas también pero toda la persona que se dedica a la construcción al mantenimiento todos tienen una de estas para repasar un azulejo para cortar lo que quieras plásticos no podrías cortar porque al ir a tantas revoluciones lo que hace es que te lo quema ni lijarlos tampoco para lijarlos tiene que ir como mucho como mucho a 3000 revoluciones una cosa así y este ya lleva 10.000 es demasiado pero es muy muy importante en un taller siempre en un taller tiene que tener un par de estas como mínimo os dejo uno de estos puesto por si acaso siempre vigilando que esté bien puesto mira este no si te das cuenta al apretar me he dado cuenta que baila pues no le cogemos y le damos la vuelta al disco a la parte de arriba para que apriete ¿sabes por qué? porque cuando tenemos un disco de estos sí que nos da para poner la parte de arriba así no se mueve pero si ponemos un disco de estos que es más finito cuando vas a ponerlo tienes que dar la vuelta y de estas tenéis dos vale